Bueno, hay un montón para hablar de todo esto. ¿Quiere arrancar Hamilton? Sí, qué tal, buenas noches. El daño que Alberto Fernández le está causando al Movimiento Nacional y Popular, al peronismo, llamémoslo como queramos, es inconmensurable, no hay palabras para... Después, por supuesto, viene todo el tren, se lleva puesto un montón de cuestiones, como también las cuestiones de género que se defendieron durante cuatro años en el gobierno de Alberto Fernández y antes. Hay como una especie de efecto dominó que se está llevando puesto a todo lo que muchos de nosotros creemos en determinadas políticas, en determinados valores que hay que defender en una sociedad. Y esto además le da después caldo de cultivo a la derecha o a los sectores más vinculados al gobierno de Milley para, por supuesto, desprestigiar a todo lo que tiene una relación con el peronismo. La verdad que es el daño que este muchacho le está haciendo. Pero vos, te pregunto, vos imaginabas... Porque Alberto Fernández, yo te voy a decir algo, cuando fue candidato a presidente, yo de su vida personal no tenía ni idea, no sabía que tenía un hijo, no sabía que estaba de novio con Fabiola, no tenía la más remota idea y nadie escuché que me dijera, mirá que personalmente es un muchacho complejo, que tiene sus cosas... Yo no voy a ocultar que yo tenía una relación con él, digo, hasta que yo el primer año, podría decir el primer año de su presidencia... Pero tú le te pregunto, ¿vos conocías cómo era la intimidad? No, no, yo fui a comer con él un par de veces solo, charlamos, discutimos de política, hablamos. Después, a partir del primer año de su presidencia... ¿Te bancás que te haga una pregunta? Sí, sí. ¿De su intimidad? Nada. ¿De cómo era con las mujeres? Nunca hablé nada de su vida privada. ¿De mujeres? Nunca hablé de mujeres, nunca hablé nada de su vida privada. Hablamos de política, hablamos mucho de Cristina, hablamos mucho de muchas situaciones, hablamos mucho de cómo era su situación. Incluso el día que Cristina lo catapulta a la presidencia, yo lo llamo por teléfono, él me atiende a su casa. Yo estaba al aire, justamente... Y te negó todo, seguro. No, no, yo estaba acá al aire, ese 5N. No, no está hablando de cuando lo nombró Cristina candidato. Lo mando un mensaje en el momento que aparece el video. No, pero todo eso es historia. El tema de las cosas, cuestiones personales... Nunca hablé de cuestiones personales con él, si esa es la pregunta. Y nunca nadie te contó de cuestiones personales. Nunca nadie me dijo... Si salía con mil minas, no. Algunas cuestiones personales trascendían, que yo no las podía constatar, que era este asunto de su vida... Pará, pará, pará. Estás hablando. Vamos a decir todo, digamos. Muchos de nosotros, sin poder constatar, porque no teníamos la certeza... Porque no somos mujeres. No, no teníamos la certeza, no teníamos la información, más que habladurías o cosas que corrían en el mundillo de la política, sabíamos, solterábamos, que había como cierta actitud licenciosa por parte de Alberto Fernández en algunas cuestiones. Esto es... Con respecto a las mujeres. De los que estamos acá, sí, de los que estamos acá, el que diga que no lo sabía, miente. Pero no con respecto a golpes. No, 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 no. Que quede claro... No, no, lo que se hablaba era de infidelidades. Exactamente. De infidelidades. Doy fe lo que dice Mariano. Yo también lo escucho. Era eso, yo no tengo certeza de esto, o sea, no lo voy a afirmar. ¿Tú estás seguro que todos sabían? No tengo dudas de que todos los que estamos acá lo sabían. A ver, Pablo, Pablo, pero en ese momento no era tan... No, de periodista estamos hablando. Yo hablo de periodismo, de que se... A ver, ni de casualidad el nivel de lo que se está hablando ahora. No solo de violencia, sino incluso del nivel de infidelidad. A mí lo que más me asombra, la cantidad... Era infiel. La cuestión del tiempo. Eso era lo que circulaba. De que todos los días se fuera a su departamento de Puerto Madero, de que se quedara hasta altas horas de la madrugada chateando, de que empezara la hora de las 11 de la mañana. No, eso no, no, nada. No tengo ni idea, pero sí empiezo a entender por qué pasaron algunas cosas durante el gobierno de Alberto que yo no podía creer que pasaran. Eso no se conocía. ¿Sabías? ¿Qué sabías? No era que era infiel nada más. ¿Qué sabías? Era que era un atrevido y un degenerado que se encaraba a cualquier mujer a altas horas de la noche en las redes sociales. Y eso se sabía. Hasta amiga de la esposa. ¿Para encararse una mujer es ser un degenerado? No, pero... A ver, sos presidente... Atrevido mínimo. Sos presidente de la nación. Te invitan a Olivos, te invitan a la Casa del Gobierno y la verdad que degeneraba... ¿A quién invitaba? Invitaba a las mujeres. Chicos, a mí yo tuve un montón de amigas que le escribía. ¿Periodistas? Periodistas, actrices, de todo tipo. No dejaba a nadie. No dejaba a ningún... ¿Títeras con cabeza? A muchas les escribió. Claro, ellos no tenían conocimiento. Yo, de las que conozco yo, ninguna tuvo algo con él. Pero la modalidad era de atrevido. Atrevido. Por eso, vos por ahí tenías amigas y ellas te contaban. Yo no tengo amigas que me hayan contado que le escribía, digamos. Atrevido por el hecho de ser infiel, que eso me parece gravísimo. A mí me parece gravísimo ser infiel cuando tu mujer está o embarazada o contiene un hijo o en cualquier momento... Pero no es punible. Pero no es punible. No, no. No es punible. Moralmente, es de lo moral. Moralmente me parece una vergüenza. Pero vos, ¿es atrevido por eso o por el tono de los encares? Tiroteador. Atrevido por ser infiel y por ser presidente de la nación. Pero eso más que atrevido. Señor, que en las redes sociales se está boludeando, perdón por el concepto, pero es así. No, yo comparto. Eso no es lo que tiene que estar haciendo un presidente. No puede tener alivio en eso. Había información cuando Alberto asumió, había información. De hecho, viste que esta semana trascendió en algunos medios que había una persona encargada de sacar los likes que él daba en las redes. Entonces, algo de eso hay, yo lo sabía desde el principio. El puesto de alikeador. Sobre todo, bueno, sobre todo un poco de... Había gente encargada de acomodar un comportamiento, un poco... En prolijarlo. Un poco de coloso. Un poco desprolijo. Desprolijo. Un poco desprolijo antes... Y esa persona se fue del gobierno. De la Asunción. ¿En qué momento? Ya borró los corazoncitos. No, bueno, no importa. Si te respondo esa pregunta, por ahí no importa. Pero también se comentaba en ciertos círculos del poder. Al principio ya se comentaba... Yo me acuerdo de una persona con mucha información, mucho poder, que una vez me dijo, para mi sorpresa, mirá, Alberto, lo que pasa de Alberto... Todavía cuando Alberto tenía incluso alta imagen positiva, me dice, lo que pasa es que Alberto está muy pajero. Ah, una vez me lo dijeron. Dijo en términos técnicos. Sí, sí. En términos técnicos. Médicos. Científicos. Onanistas se dice. Bueno, viste, eso más lo otro. Más allá de que... Pero eso ha iniciado el gobierno. Sí, iniciado el gobierno. Bueno, más allá de eso, yo insisto que... No sé si llamarlo degenerado, me parece una irresponsabilidad total. Es la oportunidad de tu vida, tenés cuatro años para hacer algo por la gente, te botan un montón de personas y una irresponsabilidad, andar tiroteando minas en el momento en el que tenés que tener por ahí tu energía puesta en otra cosa. Ni hablar cuando vino la pandemia, ¿no? Y después, bueno, me parece que lo importante son los hechos de violencia. Me parece que... Claro, sí. Lo otro es... No, pero perdóname, los hechos de violencia son un delito y es gravísimo. Pero si queremos ver la faceta más política, para mí tenemos que ver lo otro también. Explica, explica, explica. Porque si vos te pasás todo el día pensando en eso, preocupado por eso, pensando en ponerla. Es una especie de conducta que a mí se me ocurre parecida a una adicción. ¿Te puedo decir algo? Esa adicción a eso. Entonces vos no solo estás haciendo algo que está mal, sino también estás sustrayéndole todo el tiempo que vos tenés que ponerle porque hay cosas en el país que si no las empuja el presidente, no ocurre. Te podría empujar a otra cosa. A mí me parece que esto habla de la decadencia de... Dame un minuto que le saqué la palabra a él. No, no, cierro con esto y te dejo. En ese sentido, no sé, bueno... Él quería empujar igual a otra cosa. No, lo que pasa es que Alberto Alberto carecía de poder, ¿no? Bueno, era el presidente. Era el presidente y carecía del ejercicio de poder. Hay presidentes que se empoderaron cuando asumieron la presidencia. Pero no lo tenía, no lo supo asumir. Él no supo asumir el poder. ¿Ustedes se acuerdan de esa charla que tuvo con Rebor que Rebor le dice y él se enoja, le dice cuando un presidente no tiene poder, ese poder lo toma otra persona. Alguien toma ese poder. Un presidente sin poder es alguien impotente. Entonces, arriesgándome a hacer una especie de lucuburación medio psicoanalítica. Una persona sin poder, es decir, impotente, buscaba potencia o poder en su validación con las mujeres. Pero no creo que eso haya surgido en su presidencia. No, pero insisto, insisto, Diana, insisto con la... Yo creo que ahora mismo por ahí se convirtió en más... se exacerbó. Yo creo que sacaba la tensión por ahí por un lado y por el otro lado la irresponsabilidad. A mí parecer, esto lo que muestra también es un poco la decadencia moral de una generación de dirigentes. Porque asimismo, como vemos que... ¿Por qué metes a los otros dirigentes? Esta es la conducta de una persona. Porque estamos viendo la misma conducta. No me refiero a golpear mujeres puntualmente, pero sí me refiero a la conducta respecto a las mujeres que tenía el expresidente que compartía chats hablando de estos temas con el presidente actual. Eso a mí me habla de que hay una decadencia moral. tiene una conducta parecida de querer conquistar mujeres como tenía Alberto? Claro, de esa manera, de esa manera irresponsable. Perdón, pero eso está a la vista. Lo vemos en que cambió en seis meses, dos veces de novia y lo hace públicamente. Aparte, no es algo que esconda en olivos como hacía el expresidente. A mí me parece que yo tengo 25 años me da la sensación de que hay una generación que trae una moral que no corresponde para un dirigente político. ¿Qué dice Guillermo Moreno sobre eso? ¿Qué es de esa generación? Me parece, déjame que dé mi opinión en función de lo que yo pienso, no la opinión. ¿Está bien? Muy bien. Primero, un tema personal porque lo acabo de ver a Guzmán. Yo soy contradictor de Alberto Fernández y ya lo conté desde que rearmamos la JUP en el año 82. Sí, sí. Siempre dijo que fue socialdemócrata, nunca lo ocultó, por lo tanto, siempre fuimos opositores dentro del peronismo de la ciudad. El mío, yo de él. Ahora, siempre fue. El día que Cristina lo eligió, ya me enteré ahí que el 18 de mayo del 19, una hora después o media hora después me llama crónica, digo, eligió al peor. O sea que tengo toda la autoridad moral para decir, en este momento lo que me guía en mi relación personal con Alberto Fernández es su profundo sentimiento de misericordia. Manto protector. ¿Pero te puedo hacer una pregunta o me la vas a esquivar? ¿A con él? Esquivar. No, pará. ¿Vos no crees que una persona que tiene... Esta era la parte menos importante de la respuesta. Y ahora quiero entrar con lo que dijo él. Yo quiero preguntar directamente. No, también vos querés. Si una persona como hombre que vos estuviste cerca de presidentes sabés cómo se ejerce el poder. Nosotros no tenemos idea. No estábamos en un trato diario con un presidente. Vos sí. Sí, claro. Entonces, ¿en qué lo veías, por ejemplo? No sé, aquí en el qué lo veías concentrado y cuánto, si uno tiene esa debilidad personal de necesitar, como lo explica Fero, estar conquistando, mira, todo el tiempo, cuánto te puede afectar tu laburo. Pero está obvio, si yo dije que era el peor. O sea que... No, pero... Entonces, vamos a... No, por otros motivos. No, pero que no, las respuestas son las mismas. ¿Coincidís o no? Pero claro, él era el peor. Vos que... Pero vos lo decís en otros términos, vos decís que es el peor porque era socialdemócrata. Yo le estoy preguntando por las cuestiones personales. No, pero escucháme, en su tema personal y en estas desviaciones que tenía, otro no se levantaba, a las 10 de la mañana se levantaba, llegaba a las 12, se iban a comer y volvían a las 4. Y era vaguito. Entonces, no nos enteramos de las mujeres, pero tampoco les gustaba trabajar. Bueno, en realidad, los 8 últimos años de presidente, ninguno de los dos. Porque el otro es un vago. Macri es un vago que lo sabemos todos. Y a las 7 se iba a ver Netflix, ¿se acuerdan? Entonces, desde ahí, los últimos 8 años, así como hubo una continuidad en las políticas económicas desde el 14 hasta ahora, los dos últimos presidentes, no Milen, sino los 8 años, no ejercieron de vago. Uno de vago y el otro... Pero esto no era lo que quería transmitir. Porque si no queda algo que dijo el amigo el compañero sobre el impacto en el peronismo. No coincido en nada con eso. Yo estuve en Balcarce el viernes inaugurando una unidad básica. Más de 400 personas llanto. Hacía décadas que no se inauguraba una unidad básica en Balcarce. Décadas. Los mayores llorando, los pibes consolando, los pibes con una alegría bárbara. El peronismo de Balcarce extraordinario. ¿Por qué lloraban? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué lloraban? ¿Qué pasa? La emoción. ¿Se murió un líder? La emoción. ¿De abrir? La emoción de abrir una unidad básica en un lugar donde había una gráfica. ¿Vos sabés cómo son los gráficos? Las máquinas no te las tiran, las arrinconaron en una esquina, eso hacía 20 años que no se hacía, que ya estaba, las máquinas no se tiraron, los pibes laburaron y a, como fue toda la vida, a negro de humo y cal, a tiza y que a carbón y fue el peronismo. Los veteranos diciéndome, nunca, me imaginé que me moría sin ver otro unidad de unidad básica. El que puede ser secretario general llorando, los pibes llorando, el peronismo de Balcarce que es el que te puedo decir del viernes, hace dos días atrás, extraordinario. Ahora, ayer fui a 3 de febrero, a las 9 de la noche el acto comenzó a las 6 y media, eran las 9 menos cuarto cuando empecé a hablar yo, soy larguero, ¿está bien? Por lo tanto, 9 y media del sábado, a la hora de la pizza y de la cerveza, la muchachada vibrando, porque, ¿qué pasó? Los gorilas y los progres, poniendo el mismo discurso, lo que hicieron fue reivindicar el espíritu de cuerpo. Te vas a sorprender. Pará, pará, que el espíritu... Tengo una encuesta que va en ese sentido. El espíritu de cuerpo del peronismo está más vivo que nunca. Tanto, y mirá lo que te voy a decir, él un pibe, como cuando lo fuimos a buscar al general, ojo que cuando el peronismo empieza, lo tienen que aguantar y lo están despertando. Poné la encuesta que quieras, poné la encuesta que quieras, pero después le quiero responder al compañero. Yo estoy más del lado de Moreno que el de Hamilton. También creo que acá, y esta encuesta lo muestra, acá no confundamos consumo de entretenimiento con efecto político. Yo creo que el tema de Alberto ha sido consumido como entretenimiento. Lamento, porque es un tema muy serio, pero entiendo eso. Y esta encuesta está fresquita, es de hoy, de Subán Córdoba. temas que se han hablado, temas que se han hablado y la importancia que le da a la gente. Aumento de la pobreza del 44% al 54%, 92% dice grave. Aumento de la desocupación, 89% dice la gente que es grave. Renuncia de diputado, misionero, investigado por pedofilia, 89,7% es grave. Depresión, crisis económica, 88,1% grave. No apareció Alberto todavía. Crisis presupuestaria universitaria, 74% es grave. Visita de legisladores a genocidas, 68% grave. Viajes privados de mi ley con fondos públicos, 67%. Maltrato y persecución a periodistas, etcétera, etcétera. Mirá dónde está escándalo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, 57%. Detrás está el tema de Guillermo Pinibola, le dieron. Y un 40% que lo consiguen significante. Lea el tuyo, sí, sí. No, no, pero leé la pregunta que hizo su palabra. La condena a Moreno por cambiar índice del INDEC, 51,3% dijo que era grave, 31% dijo que era insignificante. No, pero dejame hacer una clave. Lo llamé yo a... ¿Por esto? Sí, claro. ¿Por qué no puede hacer una encuesta mintiendo? A ver. Eso no es cierto, no me condenaron por eso. Eso lo dicen los PROGRES. Está mal escrito, tenés razón. No, ahora lo dejamos pasar, no hay problema. Eso lo dicen los PROGRES y los GORILA. Correcto. Los GORILA porque hay posibilidades de que venga el peronismo. Bueno, agarrate lo más importante. Es un tema... No, no, lo más importante es que hizo una pregunta falsa. ¿Y qué te dijo? Para un... ¿Te pido disculpas? No, le dije un mensaje. Le dije, mirá, está todo bien. Soy Guillermo Moreno, tenés tu mensaje acá. Eso, primero, hay un fallo de primera instancia donde dice que son todas versiones periodísticas. Y en el juicio, donde me declararon inocente, es precisamente lo que tiene que ver con las estadísticas. ¿Qué implica esto? Que volvió la década ganada con su majestuosidad. Los PROGRE, pará un poquito, los PROGRE y los GORILAS son los que están diciendo eso de Moreno. Acá y en todo... Los PROGRE, que no te lo voy a decir con nombre y apellido porque te pones nervioso. Pero los PROGRE y los... Ya lo dije, se puso nervioso. Que se pongan nerviosos. ¿Por qué quiere que se pongan nerviosos? Déjame aclarar la importancia de esa encuesta. Te marca que los temas importantes, graves, para la gente siguen siendo los económicos. Hay otro dato. Los económicos. De todas formas, perdón, puedo dar un... A ver, dar mi opinión de lo que estuve hablando con muchísimas personas y hablo no del mundo periodístico, ¿sí? Por fuera del mundo periodístico, amigos, clase media, clase baja, esto que pasó con Alberto Fernández le dio un respiro muy importante al gobierno en mi ley justo en un momento en donde estaba empezando a generar mucho ruido a ciertos sectores por el aumento del desempleo y sobre todo el deterioro del salario. Y le dio un respiro. Le dio un respiro porque le termina jugando a favor. Y el gobierno lo tomó, lo tomó y esta semana salió... Yo discrepo por eso. No, lo escuchó un montón, Pablo. No confundamos que vos te... Es como que, qué sé yo, veas un programa de una telenovela que tiene un éxito tremendo, no te cambia el eje. La gente lo consumió como entretenimiento, te lo saca el tema económico de la etapa de los diarios. Pero la gente el tema económico no lo tiene que leer en los diarios. Pero le refuerza su idea de que lo anterior no sirve. Lo vive en la casa. Pero quién tiene... Todavía le confía... ¿Qué duda hay de que no anduvo bien el gobierno de Alberto? ¿Tú crees que alguien le cambió su opinión sobre el gobierno de Alberto? Pero es un voto más de confianza de este gobierno, eso es lo que te quiero decir. No, no, no. No, te lo marca la... Perdóname, estás... Para mí es un error analizar eso porque la encuesta te está marcando lo contrario. Te está marcando que la gente se entretuvo con el tema de Alberto pero sigue pensando que la economía es un desastre y es lo que más le importa. En lo anterior está Kicillof también. No es un entretodo. En lo anterior. Para, no lleve siempre la arena para tu costal, Guillermo. No, no, porque... No, no, porque... No, no, porque no se puede... No se puede castigar al peronismo de esta manera, viejo. Para que te tiene que acudir a él y él. Termínela. Para, Diana. Ah, entonces está todo. El progresismo y el gobierno de Alberto fue progresista. No fue peronista. Para que quiera hablar pero me pidió... Ah, claro. Nos ordenamos un minuto, por favor. Terminen con el peronismo. Para, Guillermo. Guillermo, ya te toca el turno. Paren un minuto. Tranquilizados. Terminen con el peronismo. Hay un conductor acá. Sobre todos los progres. Terminen con el peronismo. Basta con los progres. Dale, Fero, vamos. Un dato, y le doy el pie, esto le va a dar pie a Mariano para decir lo que tenía para decir. Un dato de esa misma encuesta pregunta ¿cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? Se lo pregunta a los que votaron al peronismo, a Massa, en las últimas elecciones. Votaba al peronismo y por el escándalo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández voy a dejar de hacerlo. Esa fue la afirmación que le brindaron a los que habían votado al peronismo. El 89% dice que está en desacuerdo. Es decir, no cambiaría el voto al peronismo por el escándalo de Fabiola. Es decir, que 9 de cada 10 que votaron al peronismo por lo menos no cambiarían el voto por el escándalo de Alberto Fernández. Eso me parece que muestra... Es el núcleo duro. Es el núcleo que siempre va a votar al peronismo. ¿Algún día me puedo hablar? Va a hablar mañana. Aprovechemos hoy que es domingo. Hay una mala noticia para los radicales como dice Moreno para los progres para los trojos para los libertarios. Hay una mala noticia. El peronismo no se va a morir en esto. Estamos de acuerdo con Moreno. Quisiera que me pongan la marcha peronista. Porque cuando hablo yo también merezco la marcha peronista. Sí, señor. Así que... Yo coincido. Esto es una muy mala noticia para estos sectores. El peronismo va a seguir existiendo. El peronismo no se va a morir por más que Brandoni quiera que se muera, Casero quiera que se muera. Todo lo que quieren que se muera no se va a morir. El peronismo va a seguir existiendo. Ahora bien, ahora bien. Las elecciones no se ganan con el núcleo duro del peronismo. Nosotros somos el 35%, el 40% de la sociedad somos nosotros, somos los peronistas. Pero necesitamos a otros. Necesitamos a otros. Necesitamos a otros. Y esos otros son a los que les impacta esto de Fabiola y la Mar en coche. Fero acaba de decir recién en conducta de una persona, Mariano. Dejame terminar la reflexión. Fero acaba de decir Fero acaba de decir de los que votaron al peronismo el 90% lo volvería a votar y el 10% no lo volvería a votar por este episodio. Menos, menos porque hay una porción ahí. Bueno, ponele que sea el 5%. Por más que sea el 5%, por más que sea el 2%, nosotros perdimos la elección con los que no votaron. Necesitamos más. Claro, necesitamos más, no menos. Por más que sea el 2% menos, necesitamos más. No vas, perdóname, porque le quiero decir a Hamilton una cosa. Bueno, yo estoy diciendo todo fenómeno. No voy a decir lo que quieras. ¿Te puedo decir algo? Alberto Fernández no va a volver a ser candidato. Pero están hablando del episodio este. Claro. Bueno, pero que no podés pensar que cada vez queda más que... Puedo pensar lo que quieras. ¿Me puedo terminar? Sí, claro. Y vas a estar de acuerdo conmigo. Sí, a ver. No podés pensar que todo el mundo cree que porque una persona tiene una conducta tan penosa como la que estamos enterándonos que tenía Alberto, va a pensar que todos los dirigentes peronistas tienen esa conducta. No es así. No es así. Quiero poner los chats de Ayelen Mazina porque esto es muy importante. Se están filtrando un montón de chats. Estos chats que vas a ver ahora, estos están certificados por Escribano. Son los chats del teléfono de Ayelen Mazina con Fabiola Llanes. Y que me parece que mete una cuña acá compleja Ayelen Mazina porque estos chats demuestran que lo que dijo Fabiola Llanes con respecto a Ayelen Mazina. No otra cosa. No otra cosa. Solo en lo que respecta a Ayelen Mazina que era Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, es falso. Es falso. Porque en los chats se ve claramente, vamos a repasarlos, vamos a empezar a repasarlos y ustedes van a sacar la conclusión solos. Mirá, me voy a acercar. Gracias por el recibimiento, un placer conocerte. Primeros chats a disposición, nos vemos frente, pronto, Ayelen Mazina. Primeros chats entre Fabiola, obviamente es el teléfono de Ayelen esto. Un placer, Ayelen Agendada. Vamos, vamos muchachos, síganme a mí. Y por supuesto que aquí estoy para lo que necesites. Besos y que vivas un lindo domingo. Igualmente para ustedes, bla, jaja, qué bueno. Te cuento que hoy tuve una videoconferencia, bla, todo esto no es importante, buena onda, nada más cosas, buena onda entre ellas. Abril del 23. Buena onda entre ellas, este, todo bien, qué lindo la cumbre, acompañarte, tengo un solo objetivo. Todo esto es relacionamiento normal entre dos mujeres de posiciones importantes, ¿ok? Tenemos que construir, nada, acá nada, nada importante. Bueno, te voy a enviar el temario de la cumbre, pienso que si alguien me tiene que acompañar sos vos. Dale, mandame cuando lo tengas, van a ir a una cumbre juntas. En abril del 2023. Siga, todo esto es, ahí le mandan cosas, links, todavía no hay nada íntimo, nada importante. Seguí, seguí, yo voy a pararte cuando está en Chapadmalal, campaña del bullying. Ah, estaba muy interesada ella en el bullying, Fabiola, es verdad, se hablaban de sus cuestiones, vamos a subir, tranquilo, metele, yo te freno, vamos. Ahí putean a Verbisky, acá se podría sumar Moreno a la charla. Están puteándolo a Verbisky por una cosa que dijo, ah, contra Victoria Tolosa Paz, ¿no? Que fue una vergüenza. Bla, bla. Fabi, ¿cómo está? ¿Qué tal tu día? A ver, ahí está, a Yelen diciéndole que venga al despacho a charlar, pero para coordinar una acción junta, ¿no la está invitando al despacho para que ella le cuente que Alberto le pegaba como dijo Fabiola? Esto todavía ella no sabía nada de que estaba con problemas Fabiola Yáñez con su pareja. Le dice, vení al despacho a charlar, a conocer el equipo, es verdad, es una mujer, la primera dama que va al Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? No, bueno, me pasaba un contacto, le digo a mi secretaria que coordinen, esto es totalmente protocolar, ¿no es cierto? Nada raro, nada personal, sigamos, 10 de mayo estamos. Me encantaría, mañana y pasado, pero coordinamos para la semana próxima. Bueno, vamos chicos, yo los freno, si no tengo que estar diciendo, suban, suban. Bueno, Fabi, buen día, ¿cómo estás? Hola Aye, mando un mensaje de voz. Ay, no sabían, no me dijo nada, tus cosas, todo bien, un poco cansada, nada íntimo, nada. El audio se lo manda a Yelén, no está claro. Juntada institucional, por supuesto, tengo, estoy mareada, avísame cuando estés, nada, nada personal, nada raro, nada, beso, 6 de junio estamos ya, mañana a las 14 hacemos el lanzamiento de las 24 Casas Zamora en Casa Rosada, uy, qué pena, estoy en Washington, bueno, siguen hablando, nada, ni una referencia todavía al 6 de junio de ningún problema de Fabiola Llanes, nada. Feliz del periodista, le dice, porque claro, ella estudió periodismo Fabiola, está recibida. Estoy acá, le manda apoyo Fabiola a Yelén, no sé por qué la atacaron, bueno, vaya uno a saber, nada personal, nada, incluso acá la, la que estaba pasando un mal momento era la ministra. Bueno, aquí estamos, nada, cosas personales, sigamos, cosas personales. ¿aparece algo en algún momento, Pablo? Sí, no me spoilees, nunca aparece nada, nunca aparece nada, nunca aparece nada. Nunca. 14 de julio no eran los otros chats. 25 de julio, lo pongo a acelerar un poquito porque no van a encontrar nada. Ahí está, eso de la habitación debe ser de Brasil, ¿no? ¿Cuándo fue el viaje ese? No, el Brasil es el otro, ahora vamos a ir. Bueno, acá, y después tenés el otro chat que tiene lo de Brasil y van a ver, ven acá, no hay nada, nada es nada, en una charla que empieza en abril y en principio año y termina el final. Bueno, acá está. Buen día. Ah, esto es de ahora, actual. Hola Fabi, simplemente que sepas que lo que necesitas es a disposición. Buen día, te llevé a Brasil a dar una conferencia con Hanja y te pedí, no sé quién es Hanja, pero bueno, te pedí por favor ayuda, vos eras la ministra de Género y Mujeres, si no me ayudaste a mí, ¿qué queda para el resto de las mujeres víctimas como yo? Que después ellos se salvan acusándote de loca y que autolesionás. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca, igualmente debía nacido ser agradecido. Esto es de ahora, 5 de agosto. Hanja es la esposa de Lula, que se le dicen así. Ah, perfecto, tenés razón. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso. Ya estalló el escándalo y ella le reprocha lo que hizo también en la nota con Info A de Fabiola. Le contesta a Yelen Mazina. Buen día, Fabi. Nunca me pediste ayuda. Dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mandé mensajes en varias oportunidades. Yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas. Siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste no me dejan hablar, después te cuento. Lamento que te quedes con esa imagen. Ayer lo primero que hice cuando leí todo, redactamos un documento y te escribí en Twitter. Vuelvo a reiterar mi apoyo. Para lo que necesite, siempre estuve pendiente. Nunca dejé de escribirte. Para mí sos una persona importante. Y si necesitas que vaya a verte, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte. Te mando un abrazo y acá estaré. Ahí, muchas gracias, Ayer. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal. Yo te creo y te voy a querer siempre. De corazón te hablo. No soy la clase de personas que hace oídos sordos por miedo a algo. Yo no tengo miedo a nada. Si pudiera hacer algo por volvaría. Si necesitas que viaje, te haga compañía, contá conmigo. Estoy dispuesta de verdad a te aprecio y creo haberlo demostrado. Termina ahí, ¿no? Esto es de ahora. Claro. Fijate que ella después no insiste. Yo hablé con Ayerle Mazina. Me contó tal cual fue que ella la cita, bueno, se van juntas a la cumbre con todos sus equipos. Le dice, venía al cuarto. Cuando va al cuarto estaba lleno de gente. Le dice, salgamos a tomar a un bar. Vámonos a un bar después de terminado el evento. Se van a un bar. Ella dijo que necesitaba salir, salir un poco del clima, viste, de todo protocolar y demás. Pero cuando van al bar, Fabiola va con un montón de gente y ella también con un montón de gente. Nunca estuvieron solas. Nunca estuvieron un minuto solas. Nunca le mostró el celular, nunca le mostró una foto, nunca le mostró un video, nunca le mostró nada. Por eso era sumamente... Y ella presentó además a Ayerle Mazina contando todo esto, un escrito ante el juez. Tengo el escrito exactamente lo que me contó a mí, exactamente lo que se... Bueno, se ve en ese chat. Nunca, nunca, Fabiola le contó nada. Era llamativo. Ni sugirió. La pregunta que yo... Sí le digo que quería hablar con vos, pero nunca. Por eso lo decíamos ese día, Pablo, era extremadamente llamativo. que la máxima autoridad responsable de violar los derechos de las mujeres viera una foto con el ojo golpeado e hiciera caso a mí. yo digo que acá se deduce que no es cierto lo que contó Fabiola con respecto a Ayerle Mazina. Todo lo demás no voy a... Igual... No lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Pero esto queda claro que no pasó. No, queda la pregunta abierta de si es efectivamente así, que es lo que parece por el chat, ¿por qué Fabiola dice lo que dice? Ahí hay como algo raro porque todos le creemos la denuncia de violencia, por supuesto. Por ahí ella se confunde con otra persona, anda a saber, porque bueno, puede pasar. Igual ahí ella admite que me querías contar algo, evidentemente algo... Pero es que yo lo cuento Ayerle Mazina, que le dice quiero hablar con vos, pero siempre estuvo con gente y si vos me decís yo quiero hablar con vos y yo te digo bueno... Amagó, ella intentó hablar pero no lo hizo. Veámonos afuera del canal, nos vemos afuera del canal, vos no me contás nada porque estás con 10 personas, es culpa mía. No, obvio. Es raro eso, ¿no? Pero bueno, es parte de todo esto que insisto, esto no quiere decir que ella mienta, quiere decir que en esto o se confunde o trastabilla con cómo fueron los hechos. Igual, vos acabas de decir se confunde, trastabilla, yo creo que Fabiola Yáñez debe tener más o menos claro qué es lo que puede decir y lo que no debe decir cuando hay una causa en curso, cuando hay una situación de tanta exposición pública, cuando ella da una nota para Infobae, no me parece que ella pueda haber dicho una cosa así inocentemente, la verdad, no me lo imagino. Yo creo que puede llegar a estar en una etapa de mucha vulnerabilidad también. Eso seguro. Eso habilita decir que a Chelen... No, no, para nada, pero vos decís ella sabe bien todo lo que dice. Yo no sé si en tanta vulnerabilidad, tantos nervios, porque no es cualquier persona, es un expresidente, hay todo un poder detrás de él, hay un montón de cosas que ella habrá vivido que no las conocemos, entonces hay un montón de situaciones en los nervios de ella. No sé si la tiene tan clara todo como para... Como te imaginarás, no voy a poner en duda nada de lo que dijo Fabiola Yañez. Sí voy a decir que es cierto lo que vos decís, que está hablando de un presidente, pero ella fue la vicepresidenta y ella compartió años con él, entonces tiene muy claro algunas situaciones de qué es lo que... a dónde puede llegar. Y yo creo que pegar en ese lugar es un lugar muy preciso para pegar. Es un lugar muy preciso y no te sale... Porque vos decís que no va contra una persona. Ahí va contra una política de Estado. No sé, digo, ahí no creo en la... Y me equivoqué, estoy vulnerable, la verdad no lo creo, pero bueno, está todo bien. Porque además salió todo el milenismo a atacar la política de derechos de género de la gestión anterior. Fue contundente. porque si no te ayuda canteros, bueno, es una mujer que te traje... que te encubrió, que no ayudó y punto. Pero si no te ayudó la ministra de Mujeres, Género y Diversidad... Era ser... ¿Qué es lo que habilita a Milagas? Es decir, por suerte terminé con ese antro del Ministerio de la Mujer. Es lo que... Más asa de todo. Más asa de todo. Tienen razón los dos. Yo creo que puede ser lo de Diana y también no se me escapa que lo que vos decís... Aún así, toda la actitud de Alberto invalida y contrasta y es contradictoria con todo lo que quería demostrar y llevar a cabo con las políticas de género. Porque en realidad... Pero la política de género no es lo mismo, pero perdóname. Hacía otra. Esa es la hipocresía de una persona, pero no la podés meter a todo el gobierno en eso. Bajo ningún aspecto. En cambio, en cambio, lo que dijo Fabiola fuera verdad, entonces ahí sí ves un problema mucho más grave. Claro, claro, claro. Pero igual la persona que llevaba... Ahí sí estás atacando una política de género con razón. Perdón, disculpame. No, no, por favor. No, lo que digo yo es que igual no deja de tener peso la contradicción que la persona que llevaba el mando del país, que se llamaba a sí mismo el primer feminista, que llevaba adelante un montón de políticas de género, que tenía alrededor de él un séquito de mujeres feministas que a viva voz estaban todo el tiempo militando. ¿Dónde está Gabriela Cerruti ahora? ¿Dónde está? Me pregunto yo. De verdad, me da mucha pena Pero vos la echacás a ella que ya sí sabía. ¿Vos me vas a decir? No sé si sabía de los golpes o no, porque me da... Pareces fantino. ¿Vos me vas a decir? Porque me da la sensación... Pará, pará, pará. No, de los golpes... No, paren, paren. Esto es muy serio, chicos. No lo sé. Realmente no lo sé. Lo de los golpes, sacalo. Vos decís lo de la conducta desubicada con las mujeres que vos describiste. No tengo dudas de que lo sabían. No solamente eso, sino que la ocultaban a Fabiola, no la dejaban aparecer en los medios de comunicación. Eso era una estrategia comunicacional. No, eso también es violencia. Eso, dejarla a un lado y tenerla de figurita decorativa, también es violencia. También es violencia de género. Pero eso lo han hecho todos. La callaban, no la dejaban. Es violencia. Es violento. ¿Cuántos presidentes han dicho no? ¿Vos cuántos reportajes a Juliana Aguada viste? Pero para mí era un poco el estilo de ella. O viste los reportajes sobre cómo cuidaba la huerta, la florcita, lo lindo que decoró la... Eso no te parece violento, entonces... Pero más o menos el que la conoce... Yo le hice una nota. Yo le hice una nota y el que la conoce sabe que es sumamente tímida, tiene un perfil bajo y demás. Bueno, pero... No digamos una cosa por otra. No, no puede decir que violencia es una estrategia comunicacional. No puede ser eso una violencia. Una estrategia es que te oculten. ¿Sabes por qué dice que es violenta? Es violento. Que no te dejen hablar. ¿Ocultar qué es? ¿Qué es ocultar? La tenía parado como figurita decorativa nada más. Ella lo que siente violento es que no... Pará, pará, pará. Lo que ella siente que fue violento es que ella nunca pudo explicar lo de Olivos. Todo es violento. Ella le molestaba porque ella quería contestar lo de Olivos para defenderse. Yo creo que en ese sentido si ella salía a hablar yo creo que hubiese sido peor. Que soy sincero. Tenerla al margen. Esa es una estrategia de comunicación. Tenerla viviendo en la casa de huésped. No, pero eso... Vos me decís que Gabriela Cerruti no sabía. No, pero no. Estás mezclando dos cosas. Discúlpame, discúlpame. No, porque estás mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué cosa? Los problemas de ellos maritales y los golpes eso es un delito. Eso es gravísimo. Corre por otro lado. Eso es indiscutible. Ahora, que vos me digas ella no le daban un papel más importante. Sí, el que votaron fue Alberto. No es nada más. No, no, no. Yo no estoy hablando de no le daban un papel. ¿Qué papel quiere darle? No es nada más un papel más importante. Los ministros tienen papel. Los secretarios tienen papel. un papel más importante. Es una persona que tenían totalmente oculta, separada. No la dejaban ni estar y la llevaban de figurita decorativa para cuando querían. Eso también es violencia. No, me parece que eso... A mí sí. Sí, coincido. Nosotros no sabíamos porque era... Nosotros decíamos es una... Lo que digo yo es que el alrededor de Alberto sí sabía. Entonces, el alrededor de Alberto también fue funcional en la violencia. Sí sabían, estoy de acuerdo. Pero ahora con el diario del lunes, porque en ese momento nos decíamos, che, qué bronca que Fabiola no aparece más. ¿Quién decía eso? Pero además es cierto... ¿Quién decía eso? Qué bronca que no la veo más a la primera dama. Dale, Diana, estás inventando algo que no... Pero nosotros... En ese momento no teníamos ni idea de eso. Primero que yo no invento nada. Cálmate. Y segundo, que de verdad... No, te lo digo bien. No, bueno, pero yo también... Te lo digo en el sentido que en ese momento vos decías, che, qué horror que no... Yo estoy afuera, yo estoy hablando del círculo íntimo de Alberto. El círculo íntimo de Alberto sí sabía que se la estaba dejando de lado y eso es violencia. No, eso es comunicación estratégica de un gobierno. No todas las... No coincido. Las primeras damas quieren o el presidente quiere que aparezca. Si el presidente es o vos... Bueno, pero ella aclaró que ella no le dejaron mostrar el trabajo que yo vengo haciendo. Pero puede ser una estrategia un poco violenta, sobre todo si uno piensa que cuando la necesitaban la usaron. Que es decir, en la campaña, el día que Alberto fue a votar, ella vestía de blanco de la mano con él. Es decir, yo entiendo que hay estrategias... Después del escándalo de la foto, el anuncio del embarazo, eso también. Mirá que yo no soy feminista, pero a mí me parece terrible. Echarle la culpa. O sea, coincide. Echarle la culpa, un horror. Eso es violento. Pero están mezclando una cosa que... Si vos me decís eso, yo estoy de acuerdo con eso. Echarle la culpa fue una barbaridad. Echarle la culpa. Pero una cosa es echarle la culpa. Otra cosa es la estrategia de cuánto se muestra una prioridad. En el caso de Alfonsín, nunca la escuchamos hablar a María Lorenza Barreneche. El círculo íntimo de Alberto. Me acuerdo hasta el nombre. Nunca, nunca se la vio, nunca habló, nunca nada. Y era violento eso. El círculo íntimo de Alberto, que levantaba la mano en pos del feminismo, si lo hacía por estrategia política, también era ir en contra de las políticas de género. ¿Sabes por qué te lo critico? Porque creo que es... Si vos lo mirás hoy con el diario del lunes, con todo lo que sabemos ahora, que no sabemos en el momento, estoy de acuerdo. En el momento era una estrategia, nadie pensaba otra cosa. Pero yo te estoy hablando de las personas que estaban adentro de ahí. La estrategia es violenta. Camila Cerruti y compañía, que justamente iban por reivindicar, ¿qué es el feminismo? Reivindicar la igualdad, los derechos de la mujer, valorarla y demás. Y en lugar de valorarla, la dejaban a un lado. Eso es violencia. Es que un presidente y una primera dama no están en un pie de igualdad, disculpame. En la cuestión política no tiene nada que ver. Eso, Pablo. En cuestiones de trato personal, sí, pero como... Convingamos que después de la foto de Olivo... Uno fue elegido para gobernar el país, el otro es lo que le acompaña, sea hombre o sea mujer. No estoy hablando de eso. Ah, bueno, bueno. Convingamos que después de la foto de Olivo no había mucho... ¿Qué pasó, Mila? ¿Qué querías decir? Que a mí me parece que tenemos que atender a las declaraciones de Fabiola. Ella misma dijo... No, con las declaraciones, sí, por supuesto. Ella misma dijo que el trabajo social que ella había hecho y que creo que era de una fundación que la había reconocido al Vaticano, que precisamente no pudo hacerse publicidad de eso porque justamente tapaban todo lo que ella hacía y tenía que responder a una estrategia que le imponían de arriba la parte de comunicación del gobierno. Para mí, y eso que yo no soy feminista puntualmente, pero me parece horrible que te lo hagan como mujer, digo, me parece que si vos estás encima haciendo militancia, haciendo un trabajo social, tiene que ser reconocido. ¿Por qué no? Porque sos la esposa de... Es lo más cosificante y lo más sexista que pueda haber. Y digo, yo no soy feminista, lo reitero, me parece horrible no siéndolo. Pero mirá, yo te lo doy vuelta. Entonces vos, ¿por quién estás casada? Tenés una relevancia... Igual Michelle Obama... Y a vos no te votó nadie si vos sos la... Y lo pasa que si es hombre o mujer... Mirá, en las primeras ministras británicas, creo que los maridos nos parecían... Bueno, pero Michelle... Nos parecían... Nos mostraban la cara. Michelle Obama tiene una... Michelle Obama tuvo una figura fuerte. ...un trabajo social de la primera dama. También te muestra que de paso no está viviendo del Estado de arriba sin hacer nada. ¿Y el trabajo social con qué plata lo hace? Pero ese trabajo social se hizo con la Fundación Banco Nación. Privado. ¿Privado? Bueno. Está bien. Está abierto el debate. Está abierto el debate. Cada cual tiene su posibilidad. Yo comparto 100% también con lo que dice Diana. Yo también. Es tu círculo íntimo. Y es un círculo que llevaba... Desde la lógica de Diana la comparto 100%. De lo que contó después Fabiola. Claro, lo que contó después Fabiola. Que tenés un círculo íntimo que se proclama defensor a ultranza de los derechos de las mujeres y que la ponía en ese rol que siempre se criticó. Digamos, del lado interno. El rol de primera dama o marido o primer dama o si querés. Y de que estuviera... Es un lugar de mierda. Es un lugar de mierda. Y que estuviera vistiendo estrafalariamente el menemismo. Es un lugar choto. Recordá Pablo cómo se criticó en el menemismo. La mujer vistiendo estrafalariamente. Siempre se criticó. ¿Cómo fue extraordinaria? ¿Cómo es un lugar de mierda? Evita fue extraordinaria. Isabel fue muy buena. No sé por qué está diciendo eso. La verdad. Porque eso es... ¿Qué era lo genial? ¿Qué era lo genial? Que fue súper reconocido. ¿Qué era lo genial? ¿El lugar o la persona? Las dos cosas. La persona en el lugar. Era la esposa del general. Las dos esposas del general. Es genial. El lugar y la persona. Obviamente que si vos ponés una persona que no... Pusiste Evita. Pusiste alguien... Evita y una sola. Escuchame. No, cuando vino Isabel ordenó el peronismo cuando fue a Mendoza. O sea, que él te lo puede contar muy bien. Cristina Kirchner fue la primera dama de Nero. Tenía bandor... Guarda. Ya te dejo de él. ¿Pero cómo te dejo de él? Guarda. Cuando la manda Perón en nombre de él a ordenar el peronismo en el mundo. Lo metemos en un quilombo. Lo metemos en un quilombo. Lo metemos en un quilombo. Lo metemos en un quilombo, Moreno. Mejor déjenme presentar algo. ¿No era López Rega? Me están haciendo hoy laburar doble, triple. ¿Cómo le hicieron? Pará. ¿Sos peroristas qué dijiste? Raro, raro. Pará en un minuto. Se lo hicieron también a Mirta Legrán. Pobre. No. Pelea entre gorilas. Se mataron. No. Se mataron.